Estas dos semanitas que hemos tenido del parate, gracias a Dios nos ha favorecido en cuanto a para recuperar lesionados, ya que tenemos muy muchas bajas, si no conté mal creo que son 7 y tenemos 2 expulsados, pero bueno tenemos la suerte de que ya para este domingo recuperamos de los 7, recuperamos a 5, tenemos también la mala noticia de que Tejeda quedó fuera ya del campeonato, porque se rompieron los ligamentos, al tener un plantel corto me lo hizo saber el tema de los resultados, todo esto arrancó cuando jugamos el partido del primer clásico, el torneo y viene que entre semana nos vamos a jugar un día miércoles sin tener el cuerpo con el descanso necesario, después de tener un partido intenso como fue el clásico en la cancha nuestra y bueno y jugar un partido entre semana desarmado por chicos que tenían compromisos de trabajo, estudios y bueno sufrimos mucho en cuanto a las lesiones y bueno y ahí fue creo a donde perdimos el campeonato nosotros, pero bueno se dio así por ahí estas cositas que tiene la liga de no jugar un domingo y mandarte a jugar entre la semana, no las comparto mucho, pero bueno tenemos la suerte también de que contamos con chicos de la juvenil y de reserva, que gracias a Dios han respondido bien dentro de lo normal, chicos de juvenil que han subido a reserva y han hecho un buen papel más allá de los resultados, están a predisposición, son chicos que están en los entrenamientos todos los días, recién el día de ayer que han retomado chicos las prácticas que han estado con sus lesiones y ya están recuperados para jugar ya para el día domingo con el tío, son cuatro finales Julián, son cuatro finales que tenemos que tener la mente ganadora, no podemos dar chance más sabiendo que el domingo nos tocó perder en nuestra cancha, se nos escapa a nosotros por varias ocasiones que hemos perdido y no hemos errado muchos goles y bueno por ahí está la lógica en la cual vos errás los goles en un arco y si te hacen en otro, queremos ser protagonistas y lamentablemente por ahí si no nos quedan tres partidos y si no ganamos estos tres partidos somos conscientes también de que ya vamos a quedar fuera de la pelea, así que va a ser un partido duro el domingo, eso estamos convencidos, pero bueno sabemos también que no va a ser imposible, como te dije es un equipo que lo vamos a respetar pero lamentablemente nosotros tenemos, lamentablemente digo para ellos porque nosotros tenemos muchas ganas de estar, de pelear el campeonato y sabemos que estamos obligados a ganar. Gracias. Gracias.